En el órgano legislativo, diputados de distintas líneas políticas reaccionaron a la propuesta de reformar la constitución a través de una asamblea constituyente paralela. Los diputados siguen de cerca las intenciones del Movimiento Ciudadano Panamá Decide, agrupación que liderará el proceso de recolección de más de 500 mil firmas en menos de seis meses. Lo que me preocupa un poco es que no podemos pensar, desde mi óptica, que son las personas que han estado vinculadas a la participación política, a la sociedad civil, a la empresa, entre otros sectores que ya han estado vinculados, los que van entonces a resolver los problemas que hoy todavía vivimos, que tal vez muchos de ellos son responsables. Entonces hay que cuidar muy bien cómo vamos a firmar, a quién le vamos a firmar, dónde se va a firmar, quién es hoy. Y por eso hay que tenerlo claro, quién es hoy, que están buscando firmas, quieren mañana ser constituyentes. El diputado y vicepresidente del partido Molirena, Miguel Fanovich, rechazó la iniciativa ciudadana. Yo no me voy a sumar porque esta constitución tiene nombre propio, que es sectores políticos y el poder económico. La bancada oficialista del PRD todavía no tiene una postura clara con relación si aportará en la búsqueda de firmas, como ya anunciaron otros colectivos políticos de la oposición. El tema constitucional ha sido un tema de muchísimo tiempo. A veces no sé si es el momento en las circunstancias que estamos viviendo después de una crisis mundial del COVID-19 y quisiera mantener la reserva. Los diputados del partido panameñista confirmaron que se sumarán a la recolección de firmas. Félix Antonio Chávez, Econimus.